hola a todos estáis preparados ya para este portal del 11 del 11 este portal de cambio para limpiar nuestras energías y además también limpiar la conciencia dual y así elevar nuestra conciencia bueno pues os digo una cosa esto en realidad es para todos y os voy a decir por qué no hace falta que estemos deprimidos para que nos haga falta hacer una limpieza energética el que más el que menos incluso yo os lo digo tengo esos momentos en los que me siento pues que la vida se hace más pesada que a lo mejor no tengo tantas ganas que no estoy con ese buen humor elevado en conciencia que no estoy fluyendo con digamos con mi momento presente no bueno y qué quiere decir eso y ya os digo dejo muy claro una cosa que no hace falta estar deprimido todo el mundo de alguna manera tenemos esos momentos malos en los que no estamos fluyendo bueno pues esto quiere decir que no estamos alineados con nuestra verdad con nuestra edad interna que no estamos conectados con el universo y eso nos pasa todo el tiempo porque estamos en o on y off o sea nos conectamos nos desconectamos y como decía también jean pierre garnier el desdoblamiento de los tiempos pues ya sabemos que en esta experiencia terrenal pues tenemos momentos de conexión con esos momentos intemporales imperceptibles que son a través de la intuición de los sueños y uno de ellos es cuando viene este tipo de cargas energéticas estos estas aperturas energéticas en el campo cuántico del universo entonces es importante estar preparados porque este es un portal eminentemente de cambio este portal se inicia el día 11 de noviembre a las 11 11 y se termina él a las 23 23 11 11 de la noche bien no pues muy bien entonces son nada más que esas 12 horas en este en este ámbito de tiempo y que de 11 11 de la mañana a las 11 11 de la noche del día 11 de noviembre que es 11 también el mes 11 bueno entonces qué es lo que vamos a hacer qué es lo que deberíamos deberíamos de hacer bueno pues para conseguir de este momento de esta apertura conseguir ese momento intemporal imperceptible de sanación de conexión con el universo porque a todos nos hace falta estar conectados más a menudo de lo que lo hacemos porque nos desconectamos debido al ego de una forma casi intermitente y con o continua pues para conectarnos otra vez que es digamos se requiere que se requiere una cierta disciplina se requiere hacer ejercicios se requiere continuidad y por eso yo hablo tanto de los ejercicios cuánticos no basta con saber la teoría hay que practicarla y como la practicamos pues haciendo de forma continua o con una cierta continuidad estos ejercicios cuánticos para recordarnos lo los no entonces y por eso por eso la gente va los domingos a reuniones a espiritualidad de reuniones de trabajo o sea todos tenemos que tener esa cierta continuidad para para que para que se nos lo recuerde porque porque se nos olvida se nos olvida así se nos olvida todo el tiempo que somos uno que se nos olvida todo el tiempo que pertenecemos a la conocencia de unidad entonces perdemos esa conexión bueno entonces desde aquí lo que más me interesa es que nos recordemos para que no se nos olvide que somos uno que formamos parte del todo que formamos parte del universo y que no caigamos en las vibraciones bajas como por ejemplo de la angustia de la pesadez del cansancio para que para elevar nuestra energía vale entonces vamos a aprovechar este portal que empieza el 11 del 11 o sea a las 11 11 y termina las 23 23 para primero hay que estar que preparados y como nos preparamos pues nos preparamos y esto es muy sencillo en realidad pues haciendo una limpieza y lo mejor es que yo os digo son ejercicios muy sencillos pero lo importante es hacerlos pero hacerlos de verdad pues hacemos vamos antes de que llegue el portal en esta semana estos días que quedan lo que vamos a hacer es hacer una escritura sin censura de nuestra vida pues vamos a dedicarle el mínimo una dos o tres hojas donde de forma expresiva sin censuras vamos a decir cómo vemos nuestra vida sin censura vamos a dejar digamos que el ego explote que vamos a dejar que toda la porquería de nuestra mente la podamos expresar y verlo desde la perspectiva digamos egoica no o sea escribe cómo te sientes toda la todo digamos lo que no con lo que no te cueste aceptar todo con todo lo que digamos vamos a hacerlo así todo lo que te cueste aceptar de tu vida ponlo ahí escribe pero escribe como si fuera una mini mini novela de tu vida haz como una recapitulación desde que eras pequeño o pequeña hasta ahora cómo ha sido tu vida pues si te sientes pena por ti si sientes que a lo mejor pues tienes culpa 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 inconsciente si sientes que las cosas te hubiera gustado que fueran de otra manera bueno pues todo eso expresa lo expresa lo y como escribiendo en una hoja de papel pero eso sí para ti mismo para ti mismo y que no hace falta por supuesto que se lo enseñes a nadie bueno entonces pone toda esa frustración ese no fluir esa no aceptación de tu vida en una recopilación en unas hojas bueno pues eso lo lees y lo lees después y lo que yo recomiendo es que antes de que llegue el portal pues ese papel lo quemáis o sea lo ideal sería quemarlo que antes de las las 11 11 de ese día justo antes lo queméis a poder ser o si no pues bueno pues lo rompéis en pedacitos y lo tiráis pero lo ideal sería quemarlo en un sitio seguro por supuesto y ya una vez habiendo hecho esto que es algo simbólico pues nos preparamos para recibir para recibir para recibir y ponernos en la mano en las manos para poder abrazar el poder del universo para digamos poder fluir para aceptar para vivir en la aceptación para eso para fluir con la vida por decirlo así y entonces pues podemos pedir y pues pedir ya que estoy pues en este camino de preparación que la luz limpie todas o sea limpia mi energía y que habrá los mejores potenciales posibles respecto esto esto y esto no sea una frase que tú hagas que tiene tienes que crearla tú porque yo lo que yo pienso es que es mejor que la creas tú o sea una frase en la que digas ahora que me estoy preparando para la llegada del portal para esta llegada de cambio pues espero que visualizo o veo ante mí todas mis mejores posibilidades con respecto a pues lo que sea o sea atraigo a mí mis mejores potenciales respecto a tal y lo que y dando gracias visualizándolo en presente pero lo que es importante de este ejercicio para mí quiero recalcar es el hecho de que se haga su voluntad que se haga o sea estamos co creando que digamos nos dejemos llevar que como somos hijos del universo somos gotas del mar pues que nos sentimos seguros como nos vivimos en la conciencia de unidad pues no tenemos que vivir en el miedo y simplemente como se dice en inglés se arrenda o sea no no rendimos entre comillas al mar que es del que somos parte no porque no tenemos que luchar porque somos esas gotas que no tenemos que estar en lucha contra el mar que es nosotros mismos sino que tenemos simplemente que dejarnos fluir que vivir en la aceptación que eso no quiere decir que rendirse simplemente nos dejamos fluir dejamos fluir al todo y es importante sentir eso sentir que formamos parte del todo yo quería recalcar este sentimiento que se haga su voluntad que se haga su voluntad y sentir que bueno que sea lo que sea vamos a traer las sincronicidades ya que tenemos al al padre universo o madre universo al universo que está ahí con nosotros del que formamos parte es esa sensación es tan bonita es tan maravilloso sentir que formamos parte del todo que no tenemos nada que temer no tengas miedo porque porque vivimos en el amor vivimos en la conciencia de unidad entonces quería hacer recalcar que durante el ejercicio hagáis también una oración que os salga del corazón donde nos abrimos a los mejores potenciales y hacemos hincapié en el hecho de que se haga su voluntad y que te dejes llevar simplemente nos dejamos llevar a la fuerza del universo que nos abre este portal para que conectemos y reconectemos con nuestra conciencia de unidad que ya somos y bueno y gracias a que pues a estos momentos intemporales imperceptibles que son muy metafísicos y muy bonitos y que ya veréis como a partir de ahí todo va a salir mucho mejor y por qué porque estamos creando nuestros mejores potenciales bueno entonces para repetir muy cortito ejercicio de escritura expresiva anterior una mini novela donde pones digamos todo lo que toda esa frustración que llevamos dentro ese papel antes del portal lo quemamos y cuando durante el portal creamos o sea durante buscamos unos cinco o diez minutos durante ese portal para conectarnos mediante la concentración la visualización y pues dar las gracias porque estamos creando nuestros mejores potenciales respecto a salud dinero y amor y si queréis poner algo más concreto pero yo en este caso dejaría el hecho de que se creen los mejores potenciales porque hay veces que lo importante es estar abierto a las mejores posibilidades a veces cuando concretizamos demasiado lo que hacemos es bloquearnos todos aquí en este caso en este portal recomiendo estar abiertos a las posibilidades dar las gracias y sobre todo eso sentir que conectamos con la concisa de unidad y que se haga su voluntad para que para que estemos abiertos a las sincronicidades bueno pues nada os haré más tips también antes de que empiece el portal pero ya sabéis si os interesa me podéis mandar un mail a youtube arroba mis lópez punto ese y también me podéis dejar comentarios que yo me pongo muy contenta bueno pues nada hasta luego nos vemos